Los servicios de rescate rusos encontraron el domingo el chasis de un helicóptero de tipo Mi-8 que había desaparecido el sábado con 22 personas a bordo en el extremo oriente ruso, según informaron las autoridades. Ampliamos la información en la siguiente historia con la agencia AFP. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia publicó imágenes de la búsqueda en una zona volcánica de la península de Kamchatka. Hace unos minutos se han encontrado los restos de un helicóptero en una ladera a 900 metros de altura. Encontramos 17 cuerpos. Los rescatistas han montado un campamento y la búsqueda se ha interrumpido hasta el amanecer. La aeronave de tipo Mi-8, que llevaba 19 pasajeros y tres tripulantes a bordo, había desaparecido de los radares el sábado. Ese día se efectuó un primer sobrevuelo del área que no dio resultado por la mala visibilidad. La antena regional del Comité de Investigación ruso indicó el domingo que se abrió una pesquisa.